Bien, 168 horas radio por FM Symphonies 91.3 Estábamos charlando con mi invitado del día de las veces que han intentado hacer juicio o de seguirme con algún palo por la calle por alguna nota que hemos publicado y bueno, en televisión he perdido el trabajo tres veces por notas tres veces, por eso no, televisión me cansé por distintos motivos, distintas razones y presiones de distintos lados tres veces y no sé si no cuatro pero bueno, no vamos a hablar de eso, son otras cosas está acá en nuestros estudios Fernando Coronel actual concejal y candidato en estas elecciones por la agrupación vecinal de San Fernando Pue Fernando, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rubén, cómo te va? Buen día para vos y para toda la audiencia Bueno, en principio contanos por qué presentarte con una agrupación vecinal a primera vista parece el camino más largo, ¿no? el más difícil Y ese es posiblemente el camino más largo y más difícil yo creo que tiene que ver con una necesidad que nosotros veníamos planteando de que hay una generación que tiene que aparecer en San Fernando como alternativa a dos hombres que han venido marcando la política de San Fernando durante muchísimos años y que son de la misma generación y bueno, decidimos armar una alternativa esta alternativa utilizó una herramienta que es la herramienta de un partido vecinal que es un partido vecinal como herramienta pero también es una lista conformada totalmente por vecinos de San Fernando y que bueno, que nos impulsó a dar pelea que nos impulsó a presentar propuestas y a generar este espacio que hemos conformado que lo hemos venido armando durante mucho tiempo en este transitar que nosotros estamos teniendo por nuestra ciudad ¿Por qué por fuera y no por dentro del PJ o del Frente de la Victoria? No, en principio el PJ no dio posibilidades a nadie o sea, la decisión que ellos tomaron fue una lista única encabezada por Amieiro Ajá, no había posibilidad de... No hubo posibilidad de que nadie se presentara Hablas visto que algunos, hasta con dolor, han tenido que aceptar algún cargo en alguna lista no muy felices habiendo intentado poder ir a internas y no les dieron la posibilidad No, nosotros lo que creímos es que esta era una lección que había que marcar una presencia porque si no el vecino de San Fernando queda encerrado en el mismo juego que es o del ex intendente o del actual intendente o su hijo que es lo mismo entonces nos pareció que teníamos que ir generando una alternativa en San Fernando nueva que va diferente, con vecinos y que mire fundamentalmente los problemas de San Fernando Nosotros tenemos una mirada hacia el distrito, una mirada sobre los problemas reales y concretos que tiene nuestra gente y a partir de ahí, bueno, generamos esta propuesta Entonces ya es el camino más largo y difícil Yo lo estoy viviendo esto con mucha alegría y todos los que forman parte de la lista lo están viviendo de la misma manera contentos por la lista que se formó realmente ahora después vamos seguramente a charlar de la conformación de la lista pero realmente armamos una lista con gente con prestigio con gente muy comprometida con la realidad de San Fernando y esto nos pone contentos y bueno, vamos a darle la alternativa a los vecinos de San Fernando que puedan cortar boletas que voten a nivel nacional y a nivel provincial a quien ellos crean que es la mejor alternativa y que en San Fernando lo que les pedimos es que comparen que comparen cada una de las listas que comparen los integrantes, que comparen las propuestas la nuestra es una lista que tiene muchos proyectos y muchas propuestas que lo que queremos es eso, que comparen Lo que sí es cierto, saque los votos que saque tu lista que son votos de ustedes digo, acá no hay ninguna posibilidad de que nos vote a la provincia voté a la nación y por eso cayeron los votos para abajo a nosotros no nos vamos a poner un voto de afuera nadie todos los votos, no sé si van a ser de nosotros los votos de la gente son de la gente pero vamos a hacer la opción que nuestros vecinos habrán elegido queda claro que el vecino va a votarnos a ustedes va a votarnos a nosotros y bueno, esto también es un incentivo más que nosotros tenemos ayer hablábamos con, estuve en una reunión en Victoria había muchos vecinos y un vecino me decía va a ser el Barcelona contra Tigre y bueno, somos Tigre que hay club Atlético Tigre vamos a ser Tigre jugando contra el Barcelona pero también sabiendo que los jugadores que nosotros estamos poniendo en la cancha son los mejores jugadores en comparación con el resto y posiblemente no vamos a tener los recursos los recursos que a uno le puede poner el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que al otro le puede poner el gobierno nacional y que el otro seguramente desde el municipio con los recursos municipales están llevando adelante y de hecho lo estamos viendo entonces nosotros vamos a hacer una campaña muy austera una campaña de hablar con el vecino de hacer reuniones vecinales de caminar los barrios, de tocar timbre y sobre todas las cosas de llevar nuestra propuesta por la positiva ¿Cómo es el tema para que le explique a la gente? Ustedes van con una lista corta no tienen nadie a nivel provincial ni a nivel nacional ¿Cómo funciona el tema de las PASO? ¿Cuántos votos tienen que sacar para poder ir a la general? Tenemos que estar creo que es el 1,5% del padrón eso varía según la cantidad de votantes nosotros creemos que nosotros las tenemos que pasar muy bien sin problemas para después estar en la segunda vuelta lo que nos pedimos es que nos acompañen y que nos den esta oportunidad el que nos vote a nosotros en primera vuelta lo que nos va a estar dando es la posibilidad en octubre poder presentarnos a competir con el resto de las listas Lo que la gente no sabe en líneas generales es que por el sistema electoral es mucho más fácil ser diputado nacional, diputado provincial, legislador de cualquier cosa que concejal Y es mucho más complejo Necesitas enzaforando el 10% de los votos El 10% de los votos Porque tenés el piso que te establece la ley y si no llegás al piso aunque saques 9.800 votos No entras Si son 10.000 lo que tenés que sacar 9,8 no entras Recuerdo un caso hace unos cuantos años de Andrés Rolón acá en San Isidro que no entró por 13 votos 13 votos le faltaron para entrar como concejal Y lo que la gente tampoco sabe es que los que no ingresan la cantidad de concejales que quedan ahí sueltos se los llevan los que sí metieron concejales No, se los lleva el primero El primero El que saca la mayoría Por eso se da que a veces con no muchos votos Se lleva 6 concejales Mucha la cantidad de concejales que terminan ingresando Nosotros creemos que la democracia va permitiendo un ejercicio de maduración a medida que van pasando los años Y nosotros estamos apostando a la madurez del vecino de San Fernando De poder elegir, de poder optar De poder mirar propuestas De poder mirar quiénes son cada uno de los candidatos Y bueno, en esto estamos haciendo una apuesta que sabemos que es difícil pero la verdad que nos incentiva mucho a trabajar y sobre todo pensando en el futuro de San Fernando Somos los primeros de una generación que bueno, que nos animamos que tenemos propuestas y que tenemos la responsabilidad de llevar adelante un proyecto político Así que bueno, ahí estamos Dando pelea Ahora, a mí no sé qué te pasa a vos A mí las PASO me gustan Es una estancia interesante esto de la elección interna abierta Es perfectible seguramente Seguramente Pero indudablemente es la demostración de la debilidad de los partidos políticos O sea, los partidos políticos que dejaron de tener internas que todo el mundo empezó a jugar por afuera Recordemos la elección creo que fuera de Cristina dando colectoras Sí Que en San Fernando se va a tener 4 o 5 candidatos Sí Por afuera Existiendo la posibilidad de haber ido a internas Nadie va a internas Los partidos se debilitaron mucho Hoy las cosas las opciones pasan más por las personas que por los partidos y los vecinos empiezan a mirar personas Entonces, hoy te lleva a esta situación donde hoy todo el mundo Esto se plantea como que se está plantando desde el peronismo He visto algún candidato del PRO con algún cartelito que tenías hasta el escudo el escudo peronista Entonces vos decís todo pareciera a que la gran debilidad de los partidos políticos lleva a esta situación de tener que hacer paso para que todo el mundo se presente en una primera instancia y el que tiene los votos suficientes se pueda presentar en una segunda Hay muchos casos aparte elegidos a dedo Porque hay partidos de la oposición que son muy democráticos pero eligen a dedo A dedo Todo Mirá, nosotros en esto tuvimos un armado con mucho criterio Creemos que lo nuevo también se tiene que reflejar en quienes representan una lista Y en esto la decisión que tomamos fue primero vamos a discutir criterios El criterio fue dar un mensaje político fuerte pero también dar un mensaje en salud dar un mensaje en educación dar un mensaje en trabajo dar un mensaje en cultura Esto fue el armado en nuestra lista y después salimos a ser el mejor armado o sea que lo mejor que nosotros consideramos que podía representar la salud lo mejor que podía representar la educación lo mejor que podía representar el trabajo y lo mejor que podía representar la cultura Y esto es lo que representa la lista que nosotros tenemos Contame un poquito de la lista ¿La encabezas vos y quiénes te acompañan? El segundo candidato a concejal es el doctor Daniel Domato jefe de ginecología del hospital de San Fernando una persona muy querida en San Fernando y también muy conocida muy reconocida Daniel es la primera vez como todos los que vienen detrás de mí que es la primera vez que son candidatos Un vecino que vive en Victoria una persona que ha estado al servicio de la comunidad durante 30 años atendiendo vecinos de San Fernando de todos los lugares de los Reyes luego viene una reunión en San Jorge una vecina me dice ah sí fue quien trajo a luz a mi hijo y otra señora lo mismo y esto se va se replica permanentemente por la ciudad o sea lo que es Domato lo que representa Domato en San Fernando La tercera candidata que llevamos al concejal es Liliana Pino Liliana es docente tiene una cátedra en la Universidad de Luján lo que era el INEF también está en el Industrial de San Fernando es la primer campeona sudamericana argentina y sudamericana de natación de la zona norte una persona acá decimos la doble función representar la educación pero también representar el deporte bueno una persona Liliana fue la primera capitana de deportes mujer del Club San Fernando bueno una vida prestigiosa ligada a la educación y ligada al deporte el cuarto es Miguel Pereira Miguel es una persona que viene del trabajo con mucha actividad gremial sobrino de Jesús Pereira que los grandes recordarán lo que fue Jesús en Virreya es una persona muy querida que representa el trabajo el quinto es Daniel Monte Daniel es el presidente del Club Estrella Juvenil Daniel representa las entidades intermedias representa el sacar a los chicos de la calle a través del deporte el dar educación a través de una sociedad civil como es el Club Estrella Juvenil la sexta es María José Mancilla Majo Majo Shin Majo es la cultura Majo es quien ha venido organizando durante muchos años la Copa San Fernando en actividades culturales representando tiene vínculo con más de 35 escuelas de danza que funcionan en San Fernando el séptimo es Daniel Castro Daniel es una persona ligada a la fe en cristiana que trabaja mucho en recuperación de chicos de adicciones que viene desarrollando un trabajo social muy importante en el oeste de San Fernando en Virreya es oeste el octavo es Hugo Rojas Hugo es un trabajador de FATE que tiene a cargo está en la cooperativa de los trabajadores de FATE una persona muy solidaria y muy comprometida con sus compañeros de trabajo FATE es la empresa más importante que nosotros tenemos en San Fernando pero también es un vecino que vive en el barrio Alcina y en el barrio Alcina desarrolla permanentemente una actividad social importante la novena es Silvia una vecina del barrio San Roque una vecina muy comprometida no social en una zona muy difícil muy castigada como fue el barrio San Roque que luego fue trasladado y que hoy está en Villa del Carmen y el décimo concejal que llevamos es Mario Corvo que es un comerciante de Virreyes un productor de seguro una persona muy querida realmente por todos Mario muy conocido y bueno estos son los primeros 10 candidatos a concejales que llevamos titulares no realmente contentos contentos por la lista que armamos una lista que representa a los vecinos una lista que representa muy bien a la realidad de San Fernando y que representa a los distintos sectores de la ciudad ya pasó un tiempo bastante prudencial de que ganara Luis Andriotti la Intendencia ¿cómo evaluás la gestión? todo depende como uno va mirando algunas cuestiones indudablemente creo que el tema de las inundaciones y lo que han sufrido nuestros vecinos fue duro creemos que el municipio debiera tener una mayor capacidad para poder priorizar algunas de las cosas que se van realizando y tratar de entender un poquito más la realidad por la que van la que van viviendo nuestros vecinos hay algunas cosas que se han que se han hecho bien y nosotros en esto no tenemos ningún problema en reconocerlo y bueno creemos que también hay cosas que se pueden hacer mucho mejor de lo que se están haciendo creemos que si lo miramos estructuralmente hay una cierta falencia en la capacidad de formar equipos y lo vemos en el armado del gabinete actual la renuncia en su momento del secretario de gobierno del secretario de hacienda del municipio del secretario de salud del secretario de producción y empleo deserciones que renuncia que lo que demuestran es esta falta de capacidad para formar equipo y me parece que las decisiones están muy concentradas en un pequeño grupito y ahí me parece que es donde está la principal falencia en el manejo de la cosa que bueno lo cual no le permite tener una gestión que sea mejor de la que se está teniendo hoy tal vez esa es la mayor crítica que se escucha desde la oposición que hay dos o tres familias que están manejando el poder en San Fernando y tomando todas las decisiones yo evalúo muchos resultados en eso y digo porque a lo mejor vos no sé tenés familiares con hacer la formación ninguna capacidad además digamos desde el sentido común uno confía más en la gente que más conoce esto es así en la vida diaria creo que tiene que ver con que el ser familiar no tiene que ser ni el motivo principal por el cual una persona tiene que acceder a un cargo público ni tampoco tiene que ser la limitación para decir bueno no puede acceder porque es el familiar tiene que ver con la idoneidad y con el conocimiento de cada uno lo que yo veo cuando veo el armado del gabinete lo que veo es que no hay equipo formado entonces cuando vos no tenés equipo ayer hablamos con un vecino lo que está tardando la obra de Simón de Irion y está demorando mucho es muchísimo acordémonos los primeros carteles seis meses siete meses ocho meses se inauguraba en diciembre se inauguraba en enero se inauguraba en febrero bueno para marzo sí es cierta terminada y bueno hoy estamos en el mes de julio y en julio todavía la obra no está inaugurada si bien en Chacabuco pasó que abrieron un poquito y quedó ahí bueno es esta forma de gestionar más o menos donde un municipio que tiene muchos recursos San Fernando ha incrementado mucho las tasas esto le ha dado muchos recursos y no vemos que el correlato en función de lo que se debiera hacer yo creo que tiene que ver con esta incapacidad de formar equipos por un lado y que termina repercutiendo en la gestión San Fernando hoy tiene muy mala relación con la provincia y con la nación vos entendés que es culpa de San Fernando culpa de la provincia y la nación culpas compartidas bueno en principio por lo general cuando hay una mala relación algo de los dos lados siempre debiera haber ahora yo la verdad que nunca escuché a funcionarios de nación ni al gobernador hacer cuestionamientos hacia el intendente y sin embargo escucho desde el primer día al intendente cuestionar muchísimo al gobernador y a la nación entonces indudablemente el municipio recibe lo que el municipio dio y a mi me parece que uno puede tener ser parte de un proyecto político a nivel nacional o provincial diferente a quienes están conduciendo los destinos de la nación y de la provincia pero lo que tiene que tener es un criterio de entender que cada uno en su lugar el intendente en San Fernando el gobernador y quienes están en nación fueron votados por los vecinos por nuestros conciudadanos para conducir los destinos del lugar que les toque por un periodo de tiempo entonces lo que hay que tratar de hacer es siempre tener la mejor relación posible en función de lograr el mayor progreso para una sociedad yo creo que la pérdida de lupa o que lupa no se haya realizado es tremendo para la salud pública de San Fernando explicarle a la gente que es el lupa el lupa es la unidad de pronta atención que había sido comprometida en su momento por el gobernador con quien estaba en ese momento en el municipio con el anterior intendente que debió haberse realizado yo creo que un poco por falta de fondos y otro poco por la mala forma de vincularse que tuvo el intendente Andreotti con la provincia de Buenos Aires el lupa no se terminó construyendo ¿qué hubiera significado el lupa? es mucho más que un centro de salud no llega a ser un hospital de alta tecnología como tenemos nosotros en San Fernando como el hospital central de San Fernando que es provincial pero hubiera resuelto muchísimo los problemas porque tenía un quirófano porque tenía una internación porque tenía para sacar radiografía y hubiera ayudado muchísimo a que el hospital de San Fernando cuando uno va a la guardia como hoy está sucediendo un vecino no tenga que esperar horas para ser atendido esto se perdió esto es una pena y es una barbaridad nosotros lo planteamos permanentemente que estamos a disposición del intendente para acompañarlo para que el lupa se pueda realizar hoy tenemos un problema gravísimo en los centros de salud de San Fernando nos faltan ginecólogos nos faltan pediatras nos falta medicación y esta realidad la están sufriendo nuestros vecinos de San Fernando cualquier vecino de San Fernando llama hoy para pedir un turno para ser atendido en los centros de salud y te dan turno para un mes un mes y medio dos meses y no hablemos cuando te suspenden el turno porque esperaste el mes y medio los dos meses para que te den el turno te suspenden el turno y tenés que esperar después un mes y medio dos meses más entonces estamos con un problema en la salud pública de San Fernando que realmente es importante y esto es producto de la buena o de la mala relación que uno tiene a nivel provincial o a nivel nacional te sirve mucho para resolver la situación que se está viviendo en San Fernando cuando te planteábamos el segundo consejal que nosotros llevamos es Daniel Domato porque estamos dando una fuerte señal sobre una propuesta que nosotros tenemos para San Fernando San Fernando tiene que incrementar la cantidad de médicos de pediatras de ginecólogos en los centros de salud necesitamos más médicos porque el centro de salud las paredes no curan lo que cura es el profesional con su conocimiento y esto hay que entenderlo que esto no es un gasto que esto es una inversión ahora cuando vos venís de una concepción distinta y crees que todo pasa por lo material por la materia entonces si yo no pongo el ladrillo que puedo cortarle la cintita y que lo puedo inaugurar parece que no valiera porque pagar el sueldo se pierde y bueno lo gasta después porque si no se puede hacer un acto de pago de sueldo digamos exactamente inauguramos el pago de sueldo de los médicos no se puede cortar la cintita del pago de los sueldos y nosotros estamos y ¿quién va al centro de salud? al centro de salud va el que no tiene obra social o el que no tiene una prepaga que es el que no tiene trabajo o el que está trabajando un negro van algunos que tienen obra social porque lo tienen más a mano pero es lo menor la gran cantidad son los sectores más vulnerables entonces necesitamos fortalecer muy fuerte el sistema de salud como San Fernando hoy está en condiciones y debiera tener una guardia pediátrica de 24 horas que es una propuesta que nosotros tenemos y que venimos marcando y que venimos proponiendo permanentemente y que ojalá la puedan tomar las actuales autoridades y que tomen la idea nuestra de poner una guardia pediátrica de 24 horas que no es el hospital materno infantil que habían prometido en campaña el actual intendente y que hasta hoy llevan vamos para los dos años de gestión el año y medio y en diciembre vamos a estar en los dos años de gestión y no se vio un ladrillo nada para el hospital materno infantil pero la guardia pediátrica de 24 horas la necesitamos porque un chico una mamá que tiene un año con fiebre a las 11 de la noche a las 12 de la noche no le queda otra que recurrir al hospital si no tiene obra social y si no ir al farmacéutico o ir al vecino y acá no es lo ideal que recete lo que medique un farmacéutico o un vecino acá lo ideal es que el que recete sea un médico y necesitamos tener más accesibilidad a la salud y vamos a lograr más acceso a la salud teniendo programas teniendo propuestas resolviéndole esto a nuestros vecinos por eso nosotros estamos planteando que necesitamos una guardia pediátrica de 24 horas en San Fernando que San Fernando tiene los recursos económicos para hacer y que la debiéramos tener y no seguir esperando para resolver algo tan simple como es esto que se resuelve contratando médicos porque si un médico recibe un nenito a las 11 de la noche y lo que está viendo es una otitis una angina lo puede medicar en el momento sin ningún tipo de problema si viene una situación más compleja lo puede derivar lo derivás al hospital de San Fernando que debiéramos trabajar articuladamente con el hospital de San Fernando algo que hoy no está sucediendo y lograr una mayor articulación y lo derivás bueno esto se puede resolver muy fácil no entendemos por qué no se hace ya un año y medio un año y medio de gestión digo estas son las cosas que a nosotros nos obligan a mirar fuertemente a San Fernando que es donde nosotros tenemos vocación e influencia de lo que puede suceder por eso es como estamos encarando las cosas gracias por haber venido Fernando bueno muchísimas gracias a vos y agradecerte esta oportunidad que siempre nos da de estar en contacto con los vecinos de San Fernando no por favor así que bueno estamos transitando el camino de la construcción pensando en el futuro la charla con Fernando Coronel candidato a concejal por la agrupación vecinal San Fernando puede que se está presentando ahora en las PASO y obviamente con toda la intención de llegar a las generales de octubre vamos a cumplir con nuestros auspiciantes y ya seguimos aquí en 166